Muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están dos Pepos? Cuéntame qué está haciendo por acá Usted siempre está grabando con todos los de Power Cuéntame muchachos, ¿qué está haciendo aquí? Ya, va, usted ahorita va a improvisar Sigue improvisando muchachos Aquí andamos grabando para el canal Andamos en el río y ahí quería asustar los cipitillos Ey, ¿cómo está dos Gustavo? Cuéntame que hay, de nuevo anda rapeando aquí en el canal Cuéntame usted, que a mí pobreza Para los suscriptores que se suscriban Y que le den like Ey, ¿cómo estamos don Alexander? Siempre estamos activos, siempre con los míos Siempre activos, ¿verdad don Alexander? Cuéntame qué va a hacer El día de hoy andamos al at del río nuevamente Cuéntame, estamos rapeando aquí Hasta que venga don Clemente No, pues siga la improvisación Este Alexander lo vamos a hacer Otro día grabando aquí Lo vamos a ir al live Y lo vamos a ir, ya no me acuerdo Acá, estamos grabando con el canal Hay los amigos suscriptores que le den like A este video que lo vamos a hacer de todo corazón Lo vamos a improvisar, ya Bien relax aquí, siempre con todos los de Power Andamos con todas las chispas Chispas, quiero ver las chispas Chispas, quiero ver las chispas Un linduora, es que le dijeron ¿Qué hace un chuchu con un taladro? Ah, taladro Uy, cuidado Ricky Está latiendo Vamos allá ¿A dónde? Un chuchu con la lata O allá 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 Vamos a ver Allí nunca hemos grabado la pose de arriba La pose de la Llorona Ey, dicen mi gente Les voy a relatar la historia que pasó aquí mi gente Supuestamente aquí Antiguamente en los años 80 Salía la ciguamunta La ciguanaba Pues así Aquí les vamos a contar la historia Les vamos a relatar la historia Y les vamos a enseñar ahorita De donde la ciguanaba Se tiró, dicen Y perdió el cipitillo A como vos podás Les voy a contar mi gente La verdadera y acerradora Y dicen que ahí donde está Gustavo Aquí cocinaba la ciguanaba Y dicen que aquí vino a comer ceniza El cipitillo Entonces dicen que El beso de la ardilla No El beso de la ardilla Tronadito Así, miren Nunca han oído una ardilla Cuando hay bastante comida Y llámala a su paraje ¿Qué le hace? Un placer Veniste mi amor Miren mi gente Esta es la famosa posa de La llorona Le dicen la llorona mi gente Por este motivo Miren Porque arriba aquí Pasa como una sequia Como una quebradita Entonces No Entonces el agua se filtra Y viene a salir Y también cuando se rebalsa en invierno Se rebalsa en invierno Así barrona Vaya y de allí Llora Como que está llorando la peña Entonces Un gran mituba Un gran Como un gran este Nombe Una gran este ¿Cómo te quiero? Gran historia Nombe Un gran este Gran Como No Como decirte No Historia Nada de eso Como es Imagínate El agua está ahí arriba Y viene a salir Hasta aquí Más agua también O sea que El agua está filtrándose Por bajo de tierra Y viene a salir Hasta ahí a la peña Fíjate Fíjate A ese animal Dicen Ellos olen En oscuridad Les gusta estar Porque salen Al DJ Dicen que se asustan No pueden O si ven un animal Ellos asustan Desde Eso estarán Cuando me vieran Amigo Vieron En los años Como 1840 Yo mi gente Cuando era viejito Ay parqueaba el yate Miren Miren Estos ríos Perronales Eran grandísimos Sí Yo me acuerdo Estas almas Estas almas Ayer han nacido Miren Estas almas Ahorita Ayer nacieron Esta alma Si esta alma Yo la conocí Cuando era Sí Si Así Mirá Así Así era Cuando yo Lo conocí Bien tiernito El caparazón Chander así Era casi Árabe Empezaba a salir El mar Chander ya Era así Chander cuando nació Ya era como así Ajá Chander cuando nació Era como así Ya Con grande Este comate El río Pasaba Miren Por ahí Era bien Tranquilo El río No traía Ticlones Aquí navegábamos Ustedes vieron Los pescados Eran como así Aquí miren Mi gente Todo esto Todo esto Donde hay palos Ahorita Aquí Todo esto Se llenaba De agua Sí Cuando era viejito Hoy va Ronald 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 Cuando era joven Hoy ya A mi la edad Ya no me da Ni a mi Yo tampoco A mi me duele La garrabilla A mi me duele El pelo Y andar pescando Sí A mi también Yo por eso Ahora yo perdí La virtud Yo cuando estaba joven Era recio Para pescar Ahora ya no sirvo Para pescar Estas armas Tienen que ser Iguales Yo era atarrayeso ¿Verdad? Casi ¿El qué? Era atarrayeso Atarrayazo Pero eso no era nada Estas armas Nosotros con las manos Ojo Nos metíamos las manos Y acá damos los pescados Tres metros Camarada Ballenas Acabamos Tiburones Vengan para acá Le decimos Está bueno Ya venían aquí A los tiburones Como se acostumbraron De verlos Tiburones Megalodón Venían ahí Así La chocábamos Ahí los comían Megalodón Pero ahora Mi gente Por tanta contaminación Y todo Miren Se sescó el río Todo eso En los años 1800 Antes que existía Todo eso Miren Si hasta nosotros Solo Raíz de palo Pescado Y sopes Comían Estas armas No saben Que es eso Estas armas Ayer nacieron Cuando nosotros Estábamos Más viejitos Nosotros cuidábamos Este río Pero Cuando yo comí Este río No estaba de comer Y ahora La gente Contaminación Contaminación Le da ruido Por eso A los pecados Ya se jodieron Vamos a hacer esto Es que vos Brillosa Brillosa De ese Iluminada Estamos en la carrera Entre la vida Y la muerte Hay un espacio Y Peporita Dice que Él se va a caer Aquí me da miedo ¿Qué? ¿Qué? Borboreo Agua No te creo No te creo Ahorita Yo la voy a sacar Pero voy a ver Pero voy a ver si paso Así en carrera Y así Y hasta mal espíritu Ey, ya aquí está alto El gran poder De esta ¿Ahora dónde vas? Ando un alagarto Por ahí ¿Qué? Ey, Alexander Tene cuidado Te vas a tirar De ese palo Hasta abajo Para abajo Hasta abajo Para abajo Hay gente Un alagarto Vieron ¿Vas acá? Alexander Ey, what? Alexander Ey, no tiene miedo De hecho Anda, ayúdale Gustavo Soldado Está listo Para lanzarse Venga, ayúdame Dale duro ¿De verdad? Soldado Emerson Está listo Para lanzarse Soldado Emerson En 3 2 1 Ahora Dale Otra vuelta Vamos Don Emerson 3 2 1 Ahora Don Emerson Bárbaro Ricky Miren gente Está el voltito Aquí donde andamos Y estos bichos No tienen miedo Miren Yo solo Yo sentado Ando Porque me tiemblan Las patas Miente Así un día ando Ey bicho Vengan a montarse Otra vuelta Pues Ay, vengan A tirarse Otra vuelta Pues Ey, si Mira Le tal Está bueno Me molesta El brillo Del agua ¿Por qué? Ella es culebra ¿Culebra? Ah, no Palo Ey, viera ¿Qué? El lagarto Es al lagarto Ajá El lagarto No tiene alas Porque le llegas Al lagarto Lagarto El 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 lagarto Ella viene La lagarto De vuelta Ey, ey, ey Bayún En los tiempos De Moisés Ve Ya le vas a caer Los ojos A ajustar Ey Le puedo poner un reto Pues Ey Le puedo poner un reto Todos afuera A la orilla del río Ahí a la orilla del río Todos Ahorita ustedes Son los Los reclutas Yo soy el comandante Ey Chula El comandante Sin comentarios Digan Bueno pues Todos ahí firmas A la orilla del río Reclutas La misión de ustedes Va a ser A la orilla No adentro La misión de ustedes Va a ser Que tiene que venir Uno Rápido No Entre los tres A ver Quien es el que está El primerito ¿Cómo es la cosa? Déjenme explicarles bien Se me la lengua La traba Vamos a ver El que llega más rápido Aquí Es la misión Subir aquí Y lanzarse En tres Dos Uno Ahora Ey Dios Pepo ya se ha quedado atrás Ya Si Ya se ha quedado atrás Yo sabía Que Pepo iba a quedar atrás Está encomiado Tengo miedo Ahí viene Gustavo Por la Por la cuerda Viene subiéndose Gustavo Por la cuerda Vamos Don Gustavo Perfecto Don Gustavo Don Gustavo Están preparados Para lanzarse del árbol Don Gustavo Vamos Don Gustavo Eso Don Gustavo Para arriba Un Dos Un Dos Ven Se cayó Se cayó Se cayó Tim Rosín Ujajá Dale pues Dale vamos Vamos Gustavo A la cuarta de tres Por la patria Gustavo Ahora Don Gustavo No Viene Don Alexander También montándose Por la cuerda Viene Don Alexander A Pepo No lo hemos visto Creo que Don Pepo Se los perdió Viene Don Alexander Don Alexander Viene con todo Ese muchacho Viene bravo Viene bravo Ese muchachón Viene con todo Don Alexander Solo va a gritar Por la patria Y se lanza Don Alexander Vamos Don Alexander Solo grita Por la patria Y se lanza Don Alexander Don Alexander ¿Para dónde va Don Alexander? Ey este Don Alexander Le gusta la adrenalina Mi gente ¿Por qué dijiste que dijera? Por la patria Por la patria Ahora Tira ese soldado Reclutilla ¿Qué? Ay Dios mío No la da mía El gran poder Yo ahí Ya Ya me hubiera muerto Vamos soldado Una avispa Una avispa Están cuidados Están hurgando Miren Una avispa No te creo ¿Cuál es el sonro? Guitarrón 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 es Alexander Venite Venite Alexander Cállense Cállense Se han hurgado Alexander Alexander Venite Subite Venite Venite Vení Subite Quiero verte Quiero verte La picada Dele para allá Dele para allá Mi gente No creo que pueda Captar el panal Pero Ahí está Miren Por ahí No lo puedo captar Mi gente Pero si está grande Y las avispas Son como unos No sé Cuántos centímetros Miden Pero Si están bastante grandes Miren mi gente Esta fue la picada De avispa De Alexander De guitarra De guitarra Ay Alexander Cómo se te mira eso Colocho Ya está hinchando Se está hinchando Alexander Mira Este es el ojito Con uno Si Bueno mi gente Hasta aquí Llevamos con este video Así era la disponer Hasta aquí Llevamos con este video Bendiciones Bendiciones Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y suscríbanse A todos los suscriptores Pepo ya nos andan manchando Con los plumones malos Suscríbanse Y dale like Si Ya ha hecho mucho Gracias